En tal virtud en esta mañana, es importante resaltar que en el proceso de implementación y certificación se destacó el trabajo y compromiso de todos ustedes compañeros pertenecientes a la LinaSED, que bajo la orientación y guía de la consultora Basic Comple y el equipo metodológico de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional, así como también de la LinaSED, participaron en las diferentes reuniones y espacios de trabajo organizados con este fin y que culminó con el proceso de la obtención de la certificación. Mis felicitaciones para todos ustedes compañeros. Quisiera felicitar a los equipos metodológicos, a la del Plan, a la LinaSED, a todos los policías que trabajaron para obtener este trabajo a los empleados civiles y agradecer también la cooperación internacional de la OEA, de la Embajada de Italia. Realmente esta es la lucha global contra el crimen, es la lucha global para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y creo que estamos contribuyendo a tener un mundo mejor. ¡Vamos a... 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 ¡Vamos a...